Deportes mundialmente famosos como el Judo, el Kendo y el Karate pertenecen a las artes marciales japonesas conocidas como Budo. El Budo es mucho más que un simple método para vencer un combate. Refinar la técnica con entrenamiento constante perfecciona nuestro carácter. Las artes conocidas hoy como Budo surgieron de los métodos de entrenamiento mental y espiritual de los samuráis. Este legado se puede ver más claramente en el muy tradicional arte marcial del Kobudo. Aún hoy, el Kobudo enseña técnicas mortales con armas afiladas y punzantes. Algunas escuelas de Kobudo se remontan a hace más de mil años. Las técnicas de espada fueron la base para el Kendo, mientras que la lucha con las manos vacías se convirtió en el Judo. Una característica notable del Budo es el énfasis en la cortesía y el respeto. Si no mostramos respeto por el oponente cuando entrenamos, no mejoraremos nuestra habilidad ni avanzaremos. Debemos entrenar siempre en un espíritu de igualdad, como colegas. Empieza con una inclinación y finaliza con una inclinación. Antes de cualquier encuentro de Kendo o Judo, uno se inclina ante el oponente en señal de respeto. Al final, una nueva inclinación muestra el continuo respeto, sin importar quién ganó o perdió. Aún en los aspectos modernos del deporte, esta tradición del Budo es seguida con rigor. Al final de cada combate, ningún ganador incurre en una abierta demostración de euforia. En el Budo, expresar alegría con la victoria es un irrespeto al perdedor. Mucho más que la habilidad para derrotar un contrincante, los seguidores del Budo valoran la fuerza del espíritu y el carácter, perfeccionados en un largo entrenamiento. No existe en este mundo un ser humano perfecto. Todo lo que podemos hacer en esta vida es intentar mejorarnos a nosotros mismos al máximo posible. El entrenamiento Budo fortalece la concentración y la fuerza de voluntad. Muchas artes marciales se deciden en fracciones de segundo y requieren total concentración mental. En el Kendo, por ejemplo, antes y después de cada entrenamiento, es vital sentarse a meditar para calmar el espíritu. El Budo se practica en lugares de entrenamiento conocidos como Dojo, un nombre que denota la herencia de la meditación Zen centrada en la concentración mental. Kyudo es tal vez el deporte del Budo más cercano al Zen. En recintos austeros y simples, los arqueros realizan una serie de lentos movimientos. Su objetivo es eliminar distracciones y lograr un estado de quietud mental. Los espectadores del Kyudo tienen prohibido hacer cualquier ruido que distraiga la concentración del arquero. Debido a que el Budo es más que ganar o perder, el apoyo de los espectadores es irrelevante. El espíritu de fortitud y persistencia es esencial en el Budo. Perfeccionar las habilidades puede tomar toda una vida. El objetivo del Budo es alcanzar la unidad de mente, técnica y fuerza física. Después de alcanzar una habilidad balanceada para usar estos tres factores, se puede avanzar en el sendero para desarrollar y refinar el carácter. El entrenamiento físico procura un cuerpo fuerte. La competición nos enseña a usar las técnicas para la autoprotección. El entrenamiento mental aumenta la fortaleza del cuerpo y el espíritu. Al entrenar junto a los demás, sus progresos nos ayudan y nuestros progresos les ayudan a ellos. Es importante entrenar así. El espíritu del Budo se desarrolló entrenando al mismo tiempo mente, técnica y fortaleza física. Allí radica su esencia.